¡Suscríbete! 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 Es un evento que no tiene que ver con partidos Incluso personas del mismo partido del gobernador Han dicho presente El país dice que no aguanta más Y a pesar de que el gobernador ha dicho que no va a renunciar Ellos insiste en que no van a cesar estas manifestaciones Justamente estamos en esta zona de seguridad para la prensa Porque hay demasiada gente ya Y estamos a la espera de que lleguen en cualquier momento los artistas que se esperan en el día de hoy Como Residente, Bad Oni y Ricky Martin Pero vamos a ver el sentir de la gente, lo que es más importante, la razón por la que todos están aquí Señora, ¿cómo te llamas? Rita Rita Pavón Me decías que eras madre Soy madre Y que incluso estaba recién operada, aún así me hizo hasta acá decir presente Es la primera vez que vengo a una manifestación Aquí estoy junto a mi hija menor Tengo hijos, tengo nietos Vivo en este país Soy puertorriqueña Y creo que el pueblo completo tiene que venir aquí ¿Por qué es tan importante para ti decirle al gobernador que se vaya? ¿Por qué Rosselló tiene que retirar? Mira, nos ha insultado como pueblo No es un chat Es un insulto real que nos ha hecho a todo un pueblo Al igual que muchas personas que están ahí ocupando puestos políticos que nos han insultado Han dicho que solamente eran un grupo de personas las que estaban protestando Y yo estaba en mi casa operada Y decidí salir porque dije no es un grupo de personas, somos el pueblo Muchísimas gracias por darme tu opinión Les comento que estuve hablando con un policía Vamos a movernos hacia acá para que puedan ver un poco más de lo que está pasando Estuve hablando con un policía y él me comentaba que están esperando alrededor de 100.000 personas o más No solamente hay grupos aquí frente al Capitolio También frente a la fortaleza, la residencia del gobernador Y bueno, pero el elemento principal es aquí De aquí caminarán hasta la plaza de Quito Centenario Aproximadamente una milla Donde habrá una tarima Y habrá intervenciones de los artistas que hemos mencionado que serán aquí presentes Es importante mencionar Ha habido disturbios en manifestaciones anteriores Donde hemos visto incendios Las autoridades han recalcado que esto es muy peligroso Sabemos que el casco histórico del viejo San Juan Que tiene más de 500 años de historia Tiene muchas líneas de gas Y han dicho que incendios pueden ser mortales Terminar en catástrofe Ese es el mensaje que envían las autoridades Y bueno, esperamos que todo fluya con calma Pero por supuesto será un tema complicado Porque aquí hay miles y miles de manifestantes